TENIS TENIS Bueno, llevo 18 años practicando el tenis, empecé a la edad de los 8 años. Inicié porque mi papá lo practicaba, él entrenaba a mi hermano Lester. Ese mismo año que empecé a entrenar jugué mi primer Ligit, creo que quedé cuarto lugar, si no estoy mal, en el ranking nacional en la categoría de 10 años. Ese mismo año ya viajé mi primer centroamericano. Entonces creo que eso fue una ayudita, una palmadita en la espalda para que me emocionara y me motivara un poquito más con el deporte. Mi familia es una familia de escasos recursos, entonces mi padre no podía pagar un entrenador o una academia para que me entrenaran. Entonces él ahí tomó la acertada decisión de meterse con la ITF e ir a los cursos que reparten de nivel 1 y nivel 2 de los profesores de tenis. Entonces él ya ahí aprendió más, tuvo mucho conocimiento y ya a partir de ahí él se convirtió prácticamente en mi entrenador. Realmente entrenó desde los 8 años hasta los 16 prácticamente, 16, 17, que fue ya cuando la federación contrató unos entrenadores y ya me ofrecieron muchas más facilidades. Pero básicamente fue mi familia la que me estuvo alentando todo el tiempo. De hecho una vez yo clasifiqué para jugar el Orange Bowl en 12 años, que es uno de los torneos más importantes del mundo, que se juega en Estados Unidos. Ahí llegan muchos patrocinadores y ven a jóvenes promesas en esa edad. Y de hecho en esa ocasión yo tenía 12 años y solo teníamos para que yo fuera. Y no era como lo más adecuado que yo con 12 años fuera a Estados Unidos solo a un torneo tan grande. Entonces en esa ocasión mi papá me acuerdo muy bien que, bueno, el único auto que teníamos en ese momento lo vendió para él poder acompañarme. Y me acompañó a ese torneo, fue una experiencia muy buena. Aprendí muchísimo y creo que regresamos con muchas cosas positivas más allá del resultado. Regresamos con muchas cosas positivas para seguir mejorando y trabajando acá en Guatemala. A lo largo de mi carrera, gracias a Dios me ha tocado coincidir y asistir a muchos torneos importantes. De hecho la primera vez que asistí a un torneo importante fue en US Open Juniors en el 2008. Era mi último año como jugador junior y bueno, fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de ver a Federer, a Nadal, a Djokovic, a todos ellos así muy de cerca, verlos entrenar. En el 2009 contra República Dominicana fue la primera vez que jugué Copa Davis para el país. Y fue la primera vez que, desde esa vez que debuté como jugador de Copa Davis, lo hice debutando como jugador número uno. Fue contra, en ese entonces, Víctor Estrella, que hoy está entre los mejores 60 del mundo. Ya en mi etapa como profesional tuve el placer de jugar dos veces el ATP de Acapulco. También en Veracruz en el 2014, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Junto con Andrea Weidon jugamos contra Mónica Puig y Ale John Park en ese entonces, que era en la modalidad de dobles mixtos y tuvimos la oportunidad de ganarles. 7-6, 7-6 fue un partido bastante reñido, bastante duro. Creo que fue una victoria bastante importante para nosotros. Mónica Puig hoy en día es la campeona olímpica de singles, que ganó la medalla de oro en Río. Y creo que, bueno, no sé si mucha gente está enterada de eso, pero nosotros en el 2014 le ganamos a ella y a su pareja. Creo que, bueno, esto es un lindo recuerdo que nos va a quedar bien grabado y que nos permite tener un parámetro de ver que no estamos tan lejos, sino que estamos ahí siempre compitiendo con jugadores de muy alto nivel. El apoyo tanto de federación como de comité olímpico como de CEAG es increíble. La verdad que nos apoyan muy bien. Creo que si nosotros como atletas o como personas en cada una de las cosas que nos desarrollemos, creo que si dejamos el 100% de lo que hacemos, si hacemos las cosas bien, si nos esforzamos, si somos perseverantes, seguramente vamos a lograr muchas cosas, no solo en la vida del deportista, sino en la vida cotidiana. Hay que ser más, como dicen en Guatemala que somos, somos más chispudos, más buzos, más pilas. Vamos a alcanzar muchas cosas o más de las que nos hemos propuesto. Somos Guatemala, un país ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!